Sí, bueno Hola, bueno, hola En la soledad de un inmenso mando Mirando a mi amada Que se va y se va A tierra de caca A buscar su afecto Para su amor Ella es muy bonita Pobrecita ella Que no puede ser Pobrecita ella Ella es bien bonita Que se va y se va Venderá caricia Venderá su amor Al mejor pastor Ella es muy bonita Pobrecita ella Que no puede ser Pobrecita ella Ella es bien bonita Que se va y se va Buena caballito La Cruz Santanita Marquillo 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 Pobrecita ella Pobrecita ella Pobrecita ella En la soledad de un inmenso mando Mirando a mi amada Pobrecita ella Pobrecita ella Que no puede ser Pobrecita ella Pobrecita ella Ella es bien bonita Que se va y se va Sí Ochi, ochi Ochi, ochi Seguimos gozando Seguimos vacilando La gente chéverísima En la segunda de grau La gente de la Cruz de Santanita Caballo Se eche banana Con mucho cariño Somos la realidad Siempre fieles Con mucho cariño La gente chéverísima Que el día de hoy Están gozando Están disfrutando Siempre fiel le dice Será realidad Eso no Ajá Seguimos, seguimos, seguimos En la voz internacional La voz de orejitas Con mucho cariño Vale, gracias Osito Osito Reactiva Y para Osito Producción Mucho cariño Vale, bonito Sígueme, 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 sígueme Ay, amor Que intimidad Porque ya dejaste de mí Yo te quiero Que no quieres Y no se canchará Tu renunciar a mi amor Ven a mí Por favor Te lo pido Ven a mí Por favor Te lo pido No quiero perder Tu forma de amar No seas así Conmigo No seas así Conmigo No seas así Conmigo Ajá Señoras y señores La potencia Música De momento Señores Los chicos Que están de moda Somos la realidad Con mucho cariño La potencia La potencia Siempre tienes Siempre tienes Caballos Levantenla Con la vida La potencia La potencia Sigueme, sígueme, sígueme Yo sígueme Me voy Santarita Buena Caballito Cindy Hay amor Que mi vida ¿Por qué te alejaste de mí? Si yo te quiero Con locura Y no se encontrará Tu reacción Mi amor Ven a mí Por favor Te lo pido Te lo pido Ven a mí Por favor Te lo pido Mi amor No quiero perder Tu forma de amar No seas así Conmigo No seas así Conmigo No seas así Conmigo No, 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 no Achí, achí Eso Hola Bueno La gente se le da Segundo grado El día de hoy Viene compartiendo Gente De todo ese Bonito ambiente De todo ese Tremendo labor Música Ven a caballo Sebanana Vamos a la cruz De Santanida Claro que sí Cachorro, cachorro Sí Mañana dónde estamos Estamos Aquí ahora No, más tarde Estamos llegando Con la gente De Chere Rico San Marcos Santanida Tres de la tarde Nos vamos De largo En el ambiente Y en la seguridad Adentro amigo Marrano Eso Hosti Mano Mano Mano, ¿qué pasa? Dioncito de la arenera Dioncito Solís Ya se viene su prosalud Está creciendo el chupo En su cabeza ¿Qué tal que sale por su cara? Carizante, quiero estar Contigo siempre, mi amor Te pasino todo el día Canta más Abrazándote la mente Porque todavía no hay amor Cada vez que tú estés Junto a mí Pensando Solo en ti Soñando Soñando Nos amamos Canta Pensando Solo en ti Soñando Nos amamos Canta No queremos Canta Esa Esa Muchísima Muchísima Soñando 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 Tú y yo Nos amamos Canta Pensando Solo en ti Soñando Tú y yo Canta Nos queremos Canta Ay Cuatro Cuatro Tengo Cuatro Cuatro Tengo Tengo Solo en ti Soñando Tú y yo Nos amamos Canta Tengo 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 Nos sabemos con fernura, nos queremos con locura Estarás mujer, ahí va, puta que rico, ese sonero Y ahora mierda, no empujes, se va a caer, se va a caer Y ahora mierda, no empujes, se va a caer, se va a caer Y ahora mierda, no empujes, se va a caer, se va a caer